Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo portal. Buenas tardes Santo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, como todos los sábados aquí presentes en la pantalla de todos los santiagueños con mucho contenido universitario. En un mes muy especial porque estamos en el mes de mayo y es esta fecha, digamos, donde se festeja un aniversario más de nuestra universidad. Estamos llenos de festejos, por supuesto, como siempre con conferencias, con actividades, con cursos, siempre apostando a la educación superior aquí en la provincia. Y bueno, todo eso tiene que ver con el contenido que vamos a mostrar ahora, así que ¿qué te parece si vamos con los adelantos? Te invitamos a que escuches estos adelantos. Para empezar, la última entrega de la serie Méritos. Conoceremos a través de ella un poco de la vida del doctor Carlos Zurita. En la nota de la semana, las novedades de Edunce. Anabel entrevista a Eva Gardenal, quien se desempeña como editora de nuestra editorial. Por último, en la serie Mi Pueblo, la interesante historia de la comunidad menonita de Pampa de los Guanacos. Como te lo adelantábamos, vamos a empezar con la última entrega del fragmento del Cuestionario de Proust, del ciclo de Méritos. Y en este caso, ¿a quién tenemos? Así es, Santo. Ahora vamos a seguir poniendo a prueba a las personalidades y los profesores destacados de la UNCE. En este caso, vamos con un emérito dedicado al profesor Carlos Zurita. Conocer la historia de los referentes de la UNCE, que han sido distinguidos con ese título y colaboran en actividades claves de la universidad. Estos son nuestros eméritos. Hoy vamos a conocer a Carlos Zurita. Nació el 31 de marzo de 1942 y estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires. De regreso a Santiago, se vinculó al grupo Dimensión, donde trabó amistad con Francisco René Santuccio. Con la fundación de la UNCE, fue el primer decano de la Facultad de Humanidades y algunos años después creó la prestigiosa revista Trabajo y Sociedad. Ha estudiado en profundidad la estructura ocupacional en Santiago, los hábitos de la comensalidad y los cruces entre literatura y sociología. Es poeta, amante de los gatos y las series de televisión. ¿Cuál es tu peor defecto? Bueno, los actores de cine suelen decir la sinceridad. Mi peor defecto es la falta de control para fumar y para tomar. ¿Cuál es tu mejor virtud? Si es que tuviera una, yo diría mi amor a los gatos. ¿Qué es lo que más aprecias en un amigo? El escuchar mentiras de uno y aceptarlas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás estudiando o trabajando? Escribir. ¿Algo que te gustaba hacer y que ya no haces? Caminar todos los días, media hora a la mañana. ¿Algo que no volverías a hacer? Enamorarme de tantas mujeres que se dieron cuenta de quién era yo y me dejaron. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Lo que va a pasarme, la semana que viene que me voy al rodeo con mi mujer a una casa donde he pasado los veranos de mi infancia a tratar de cerrar un libro de poesía, pretérito imperfecto, que lo tengo en cierne ya. ¿Cuál es tu idea de la miseria? ¿Podemos obviar esa pregunta? ¿Un lugar en Santiago? El Rincón de los Artistas. ¿Cuál es la mala palabra que más fácil te sale? Bueno, lo normal es que un argentino diga boludo y yo también lo voy a decir. ¿Un libro que te llevarías a una isla desierta? Voy a decir un lugar común pero que es totalmente cierto para mí porque yo cada vez que viajo lo llevo, que es el Quijote. ¿Una época histórica en la que te hubiera gustado vivir? Bueno, ver lo que era la Argentina en 1910. ¿Quién es Carlos Zurita? Sociólogo y escritor intermitente, como digo en mi epitafio. Y con el doctor Carlos Zurita hemos llegado al final de las entregas de estos cuestionarios de Proust de los profesores de méritos y qué interesante hacerse estas preguntas, ¿no? Exactamente. Por eso invitamos a todos los que están viendo a que pongan a prueba el cuestionario de Proust en sus casas que sería algo interesante, además de ver todos los profesores de méritos. ¿Con cuál pregunta? Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Bueno, te invitamos a que te preguntes vos mismo quién sos y nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más. Pórtanos. Pórtanos. Pórtanos.